Un 3 A ver Esta, menos 63, se queda Se queda ahí Demasiado bueno eres tú Como me caiga la que os demos Demasiado bueno eres tú con esta gente Como me he dado la oportunidad de romperle los dientes Sorpresa dice No veas tú lo que tienes aquí montado ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué dice? ¿Qué está hablando sin madre? De lo que me hablas Tengo un encargo para ti ¿Qué? ¿Entonces no eres un asesino? No, solo he venido a hablar Eres ingeniero ¿no? Tengo nombre Kurt ¿Qué quieres? Es una tecnología espía antigua Necesito que la arregles Eso es todo ¿Eso es todo? Bueno No tengo intención de ayudarte ¿En serio? ¿No acabas de suplicarme que te matara? Esa opción sigue abierta Mátame O dame una paliza y lárgate A mí que me importan tus problemas No nos conocemos de nada ¿Quién eres? ¿Quién eres en realidad? Soy una margarita arrojada a los cerdos Soy un rey sin reino Soy una tragedia Encarnada Uy, este está zumbado Claro ¿Has dicho que tenías un hijo? Como todo lo demás Me lo arrebataron Sé Lo que se siente Si tiras una piedra En cualquier lugar de esta ciudad Señor Daniel Soto Martínez Bienvenido Muchas gracias, hombre Vale Vale, cuéntame Solo quiero arreglar un micrófono ¿Por qué debería contarte nada? Lárgate de una puta vez ¿Me ayudarás con el micrófono? Directo al grano, ya veo Bueno A mí me gustan más los preliminares A que te pongo abajo Al lado de los colegas Si haces lo que quieres Adiós Bueno ¿Quién es la mujer que te quiere muerto? Vagina dentata Una vagina con dientes ¿Qué? Una zorra de primera Que quiere mis huevos en bandeja ¿Te enteras así? Ya veo Tal vez pueda ayudarte No sabes a lo que te enfrentarías Me encargué de ese monstruo ahí abajo Leto No era más que una caniche Con un altavoz En comparación con ella Vale ¿Qué decías que querías? Necesito colocar un micro En un transmisor Pero hay que arreglarlo antes ¿Qué es? ¿Ha visto Leonardo? Leandro Leonardo Leandro ha visto ¿Qué hijo de puta? Es imposible sin algunas piezas ¿Qué piezas? Los cables están oxidados Hay recambios en la Torre Norte El ejército dejó su equipo allí ¿Cómo lo encuentro? Estará a resguardo de los elementos Busca una caja debajo de la antena Vale ¿Y cuál es tu precio? Dejemos eso para después Será una sorpresa No me gustan nada las sorpresas Suerte Vale No iba a ser tan sencillo, claro Evidentemente Objetivo actualizado Bueno, pues ¿Qué es este lugar? La iglesia más grande del país Se creía que Dios vivía en su interior 77 arriba Pero llevo aquí casi 10 años Y no he visto ningún Dios Me encantaría la iluminación del juego Ah, que te gusta, sí, hombre El juego se ve De escándalo Este juego Va a ser un juego Y ya ves Va a ser un juego Que tiene ya un montón de años De Este juego tiene un montón de años De De desarrollo La verdad es que el juego se luce bien Está chulo A ver, vamos a ir a A A A ¿Dónde tenemos que ir? Aquí Consigue el módulo azul En la torre de la catedral O sea que Lo tenemos aquí arriba Lo tenemos aquí arriba No, no, no te caiga, no te caiga No te caiga, no te caiga Que como se caiga por ahí La hemos cagado Mirad, tío O la catedral Hostia, y la musiquilla Vale Venga, sube que te caes, gilipollas Que te caes Vamos, vamos, vamos La madre que te parió Tú, como te llames Es una imitación a la Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Que te suba Yo no tenía aquí un potenciador de resistencia No, esto es para curarme Lo puedo, lo puedo Ahora lo cambio, tío Inventario Eh, aquí Mochila Soltar, no, ni de broma, porque lo voy a soltar No, vista general, aquí Esto Seleccionar, ta, ta, ta Aquí Eh, no puedo soltar esto Habilidad de creación, coleccionables, diario ¿Dónde? ¿Cómo era, tío? Para la... Para el diario, no A ver Era esto Potencia donde ira Y de regeneración Vale, pero no No tengo la... Pensaba que tenía Esta es No Esto Crear ¿Cómo lo puedo poner en la mochila, tío? ¿Cómo lo puedo poner en... Aquí, no Consumibles Aquí No, me deja de... En diario Inventario Eh... Seleccionar y soltar Seleccionar Ajá Vale Eh... No, aquí Esto No, pero este no es Esto Eh... Vale, quiero Mira, tengo más Eh... Potenciador de natación Eh... Vale Ajá A ver A ver Pero porque no se coge, tío Pero porque se mueve para el lado No, hermano No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío Y tengo la habilidad Esa mejorada, eh ¿Qu wrongs? Perdona Se puede... Eh... Solo te trancaste al subir Y... Y te consumiono las tamilas Sí, lo sé, lo sé El tema es que... El tema es que... El tema es que, bueno El brujo es así de torpe Y tengo una mano menos Oh, que trabajito me ha costado, tío Vale, esto es por aquí, ¿no? Bueno, cuando lo construyeron Pensaban que así estarían más cerca de Dios Pero cuando llegó la epidemia No ayudó a nadie ¿Por qué mataste a los pacificadores? Yo no he matado a nadie Solo me he defendido de gente que me quería robar ¿Tú no harías lo mismo si unos extraños entraran en tu casa? No sé Nunca he tenido una casa Me da un vértigo, hermano Se me ponen los cojones aquí, brother Mirad, con clavos y dos maderitas, tío Hostia lo que me entra por el cuerpo, chaval Es más arriba Es más arriba ¿Y entonces? ¿Y entonces? Es arriba, no puedo subir por aquí Obviamente Hay que hacer parte de las tablas, tío Tío, me dice Me coge una casa Aquí abajo, hermano Más de uno Aprecho el culo A mí me entra cojillilla Me da, me da Te metes tanto en la historia Ah, mira Ya hemos estado aquí Aquí hemos estado ya Tío, no me toquen los cojones ¿En serio me vas a decir...? Otra vez tengo que pasar por lo mismo ¿Dónde? ¿Dónde? Es que no tengo ni idea ya De dónde ir A dónde que ir Es que si por aquí no es Ah, mira Vale, esto es aquí arriba Vale, me deja subir por aquí Entiendo que es aquí Bien, perfecto Genial Esta subida es mazo de chunga Una maravilla, ¿verdad? Un milagro de la arquitectura El pináculo de los logros de la humanidad La corona de gloria de nuestros ancestros Vale, yo... Y ahora Subimos por ella como monos Pablo, alegría Ole, alegría, parchar Claro que sí Voy a ir a por agua, chavales Porque es que tengo ahora mismo Tengo ahora mismo La atención que no me llega a mí No me llega, vamos No tardo nada, eh Voy a llegarme por un poco de agua ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¿Lo conseguí? Bien hecho. Veo que no te desanimas fácilmente. Soy muy terco. Bien. Tal vez me seas útil. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. ¿Tienes? Bien. Espera un momento. ¿Ya está? No es que fuera muy difícil. Vale, entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Qué quieres a cambio? Tienes poco que ofrecer que me pueda ser de utilidad. Espera, ¿qué? Soy un programador en un mundo de gente que solo come, caga y duerme. ¿Con qué ibas a pagarme? ¿Con una piel de cerdo? ¿Con cinco botellas de alcohol? La sorpresa es que lo he hecho por amistad. Caray, sí que ha sido una sorpresa. Es un honor, supongo. Has superado mis trampas. Derrotado mis defensas. Confianza mutua, Aiden. Esa será mi recompensa. Vale, Kurt. Y... Gracias. Juan, éxito. Kurt ha arreglado el micrófono. Sabía que lo conseguirías. Pero te quedaste muy corto al contarme lo rarito que era ese tipo. Te dije que estaba bastante pirado. Por eso no me gusta estar solo. No quiero acabar como él. ¿Y ahora qué? Por radio, no. Ven a verme a mi cuartel general en el barco. No. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hostias, perdona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, básicamente le estaba diciendo Dónde vas, a la payaso Al otro, a ver Al zombie, le estaba diciendo de todo Hostia, perdonadme, tío Si es que soy, tío Si es que soy un mantamoa, ¿qué le voy a hacer? Al hijo del jugador Vale, vamos a soltar Mira, esta la suelto Esta la suelto ¿Dónde es nivel 4? Tengo un montón de nivel 4 La suelto, la suelto Suéltala Suelta, 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 suelta Estas son a lo mejor Más grandes, suelta este nivel 5 Yo creo que ya está Vale, aquí nos podemos quedar Echazo a dormir Joder, no me había dado cuenta, tío Qué putada, tío Qué putada, pues me cargué Bueno, luego si lo edito lo cortaré Vale, bonificación nocturna Vamos a subir Oh, es que, ¿por qué? ¿Por qué no me he dado yo cuenta? Uf, qué buena idea de estas cosas, tío Aquí arriba ¿Es de 11 o de 10? De 10 Mira, estamos aquí encima, además 4,8 litros Bitur 550 caballos Papá decía que era el amor de su vida Aquí abajo Quizás que haber visto el equipo del equipo Edouan, ¿cuánes? ¿Dónde anda tú, tío? Vale, tengo que bajar, no puedo faltar Este juego salió cuando el Horizon Forbidden Web y no le hicieron ni puto caso no le dieron apenas le dieron vazo a ver un segundo esto está bueno no me interesa mira como wow que guapo ostia que chulo afinando las herramientas vale donde está esto a ver si aquí ya está arreglado más bajo a veces las paredes se escuchan sabes que es eso Aiden parecen perdigones munición Dios que triste son huevos Aiden tienes unos pollos muy pequeños huevos de pez de esturión beluga para ser exactos traídos directamente del mar Caspio se consideran el único verdadero caviar del mundo se derriten en la lengua y te permiten saborear las olas de un mar negro y profundo en un país lejano el mundo está lleno de cosas bellas de sensaciones maravillosas chicos y chicas son violentos si otra vez se me ha bugueado el y los zombies se deshacen al pasar al de tiempo son biodegradados son violentos estos son violentos te ha confiado Matt porque necesita luces en un lugar en el que todavía no hay electricidad y como va a llevar a cabo esa misión que haste ha tenido también ahí eso pensaba llámale dile que entregaremos las luces en el estudio Josué Quintero gracias por el se me había ido la pena las luces están listas ya la espera es que no sé por qué ha apagado el micro buen trabajo espero que Juan no te haya causado problemas es un poco gruñón es un poco gruñón pero puedo manejarlo es una buena forma de verlo este es el mito el mito Juanito es de las 3 de la mañana tío es hora de que nos encontremos y charlemos sobre cómo ocuparnos de esa puñetera antena espera mi señal ente Dito como puedes ver a Jack le gusta dar órdenes estate atento a la radio se te informará pronto sobre la reunión yo me uní a este me cayó bien el tío vale perfecto mata a los matones que han sobrevivido ¿dónde está eso? wow hacha fallida nueva a ver ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿dónde voy? no me no me me quedan todavía eh un momento esto y esto al hijo del jugador Harper cordero nocturno retirado vamos invitación a la espera eh vale vale podemos ir mientras a ver si podemos arreglar alguna cacharra vale niño anda que tener niño en el mundo este como está la cosa madre mía aquí en Zolacu yo creo que mira 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 tío o sea imaginaros tío tener niños como está la cosa por cierto Days Gone también lo quiero traer a lo que pasa es que Days Gone en versión PS4 no sé yo vale estoy un poco me acabo de perder un poquito por aquí me estoy desorientando mira la piracama por donde estoy por donde puedo salir tío a ver a ver me da vergüenza reconocerlo pero lloré cuando la ciudad ¿puedo tirar por aquí o qué? mira workshop tienda de trabajo dice la torre no es nada más que un nido de poléricos que torre hermano mira lo que hay aquí wow a ver ¿dónde está? estoy buscando al herrero tío no puedo comprar nada ¿este tío es el herrero o qué? hola no me podéis vender armas ni nada tío qué buena pinta eso ¿dónde está el herrero aquí? aquí se me había me ha escapado mi suministros no tiene rival ¿qué puede un tío como yo hacer por un tío como tú? una escopeta ¿en serio? compra eso C4 remoto me gusta flechas cortantes y flechas me gusta pero ¿dónde está? no tiene ¿y el arco? compra compra y eso modificaciones voltaje compra arrojarse dice alcanza un enemigo de frente a ti con explosión y le hace saltar por los aires de inmediato compra eso y lo compre y cómpralo estos son para las armas compra eso compra compra todo 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 compra y esto ¿qué es? potencial de musculatura compra compra ahí toma y toma mejorar mira puedo mejorar con objetos dinero del mundo vale te va a venir de verlas no me dejas ¿qué más puedo mejorar? esto claro llévate ese diseño modificaciones no pues las armas no se puede no puedo ya no puedo más ¿no? no puedo no me deja me parece que ya no me deja me piden trofeos de coño pues hemos hecho mira plumas utilizado en explosivos tiende a olvidar esto que es suministro de limpieza plumas pero esto es mío bueno hay poco la verdad se te piden poco dinero pero utilizado modificadores para armas compra 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 si es que mi mercancía es alucinante la verdad es que tiene muy buenas cosillas y que tenía una pila pasta porque no he comprado no es un fenómeno chaval te he dejado solo vendo lo mejor de lo mejor te he dejado la tienda vacía a ver si volvemos a hacer negocios vale pisilla te la ha ganado la verdad la torre más alta de toda la ciudad la torre VNC yo he estado ahí ¿no? la verdad pues ahora vamos a eso ah vale ahora vamos a eso claro el juego a mi me está encantando ya os lo digo el juego me está flipando en colores el juego me está flipando en colores vale vamos a ver diario inventario misión principal retransmisión inventario vamos a ver mirad le vamos a poner a esta movida en la punta de la punta hasta la chispa veneno llame me gusta aplicarlo en el mango y en el mando no puedo dice provoca fuego en los enemigos vale electrocución no me interesa escarch no me interesa no puedo no puedo ponerle y en el amuleto paquete de inhibidores líder de la banda vale ponselo vale y en el mango veneno vale perfecto y ahora en esta en la punta mira no me deja necesito ese atar vale no pasa nada no pasa nada vale chicos aquí vamos a poner vale y este lo quito y este lo pongo aquí anda mira pues me dedico de altas que data de brote de TVH no sé para qué significa eso pero imagino que será para darme más vida ¿no? vale tenemos la vida tal y esto vale vale en principio se va a quedar esto aquí bien espero la invitación de Frank a ver si el tío se espabila vamos abajo a ver qué hay aquí hay un montón yo creo que son misiones secundarias que están esperando que las activen pero no las voy a hacer no porque quiero cambiar juegos tío tengo que enseñarte algo he oído hablar de ti ayudas a la gente a veces sí te pagaré por supuesto puedo permitírmelo todo esto es mío mío y de mi padre no he venido al mercado a comprarme ropa pero bueno dime qué necesitas vale pero esto es solo entre tú y yo no puedo dejar que papá se entere bueno así que es su dinero el que piensas gastar bobadas estoy tratando de evitar que la novia de mi padre se gaste su dinero elena lo tiene comiendo de su mano solo han estado juntos un mes y ella ya se ha pulido sus ahorros mal asunto mal asunto toma esto es todo lo que tengo si esto va a más acabará con él espera ¿cómo? ¿acabar con él? como hizo con varios novios antes que él todos acabaron muertos poco después de enamorarse de ella ¿tienes pruebas? ¿te sirven cuatro cadáveres? todos sus antiguos esposos excepto el último se llama Josh se las arregló para escapar de sus garras con vida apuesto a que puede contarte todo sobre ella encuentra a Josh pregúntale puede ser la única manera de salvar a mi padre de su propia estupidez ¿y dónde encuentro a Josh? pasa mucho tiempo en el bar de Frank medio piripi normalmente va después después del atardecer está aquí, ¿no? pero puede probar que Elena es una asesina vale, vamos a hacerla mientras que nos llama el otro sí vamos a seguir la viuda negra vale está aquí está aquí podemos hacerlo porque está cerca no hay que salir fuera ni movida está aquí mismo lo que pasa es que claro creo que está y el de Witcher tenemos que continuarlo lo que pasa es que está lo tenemos aparcado porque es un juego enorme pero que la vamos a continuar sin duda alguna hay que ir fuera ¿dónde está esto? hostia pues sí que hay que ir vamos a ir directamente viaje rápido seguir sí, sí no voy a aunque bueno debería de ir pero bueno como hay que salir de ahí y todo no me no me renta vale pero y yo no voy a ¿esto qué es? no puedo salir ah coño ya decía yo arriba vale por aquí tiene que haber una un impulsador de esto o algo estoy completamente seguro ¿ves? aquí está lo sabía pero ya estaba aquí además lo tenemos muy cerca encuentra Josh por la noche vale por la noche me está diciendo vale ¿dónde tenemos? a ver aquí tenemos un alijo también pero no me acuerdo ¿dónde? ¿dónde? ¿el peregrino? señor Gabo Ramírez buenas noches querido hermano me siento se me va el rollo tío se me va la movida tío tenemos tres pescadores en Twitch cuatro son súper felices qué maravilla y verano vamos a tener más directos este verano lo sabéis aún así estábamos dispuestos a hablar no nos gustan las peleas así que Finch fue con el equipo a otra reunión ayer no han vuelto y la verdad no sé qué hacer tengo que localizarles y saber qué es lo que ha ocurrido ya entiendo puedo ir a echar un vistazo ¿por dónde empiezo? a suerte de ti el equipo debió de marcharse desde la zona de preparación vale esta no la vamos a hacer mira ahí está la veis ahí con la trenza los carteles siguen allí no te costará encontrarlo echa un vistazo uh perdón te recompensaré bien lo prometo lo haré y ya veremos qué pasa vale vale y aquí tenéis a Abby ahí lo tenéis vale tenéis a Abby ahí ¿verdad? matar o no matar esta es Abby este hombre hablar que yo con esta porque hoy hablo a ver Abby hola Abby eh vigila esos motales la señorita y yo estamos hablando bueno eh yo quiero ir a a mi puto alijo quiero ir a mi alijo tío vamos a ver eh si tienes un problema coméntaselo a Frank conoce a todo el mundo aquí eh vale que tiempo nos queda para que se haga de noche tío el alijo donde lo tengo que nada pisilla eres un fenómeno eh ah mira que gracias hola donde está mi alijo quiero ir a mi alijo tío vale puedo bajar y si bajo y si bajo y si bajo anda y esto y esto está está muy chulo el juego está muy guapo te veo capaz de echarme una mano me llamo Harper antes era corredor nocturno aunque de eso parece que haya pasado un siglo y aunque esta ciudad se haya ido al garete no significa que renuncie a mi labor como su ángel guardián y ahora mismo tenemos un problema la electricidad donde todo el mundo ve un mundo nuevo yo veo el final me he estado fijando en las cosas están apareciendo infectados sin parar y a mi me da que es por lo de la electricidad que si que ahora no son muchos pero he recogido un par de muestras de tejido de los infectados y apuesto a que puedo llegar al fondo de este asunto puede ser tengo que preparar unas cositas por aquí ¿podrías echarme un cable recogiendo las muestras de tejido que necesito? si me refiero a carne fresca vale esto se te da de miedo con el agente mi corazón de corredor nocturno se enorgullece al ver que todavía quedan lobos entre tanto corderito y esto dice el menú de la gente podrás ver las cacerías disponibles elegir las que quieras empezar solo puedes tener tres cacerías diarias y una cacería semanal para cambiar de cacería interactuar con las que están activas para cancelarla aunque perderás el progreso completar cacería te otorgará puntos de reputación y rangos de agente cada vez que subas un rango obtendrás fichas de capítulo estas fichas sus fichas junto a las muestras de mutación halladas varios infectados especiales son las que usarás en la tienda de la gente en la tienda de la gente podrás gastar fichas de capítulo de la muestra de mutación en diversos objetos la mayoría pueden comprarse varias veces siempre que cuentes con los recursos necesarios al subir de rango se ampliará la cantidad de objetos disponibles bueno vale esto vamos a confirmar porque no voy a hacer ahora mismo no voy a hacer ahora mismo no voy a hacer ahora mismo esto eh ¿dónde está? vale quiero tirarme por aquí porque quiero buscar el vale vamos a meternos dentro de esto de esto porque quiero meterme ahí porque lo que quiero es eh acostarme un rato y ¿a dónde está? aquí es que si no no se va a hacer de noche seguramente el maromo ese me mande a hacer cualquier movida seguro entonces la única forma es pues eso este se acuesta aquí sin cerrar la puerta cierra la puerta hombre uy ya me voy a voy a ir acabando tío llevamos casi dos horas voy a ir acabando y vamos a vernos ahora en la taberna únete a nosotros entendido retransmisión anda uff pero espérate ahora mismo estoy haciendo otra cosa tío vale y la movida estaba por aquí perfecto vale ya veis yo era antiprimera persona y miradme chavales este quien es este Juan hostia pero empezamos con la secuestaria de la tía antes de que te reviente la vena de la sien como que este plan es una basura hazlo mejor que tal si no haces nada es mucho más sencillo mandante no es hora de que fusilemos a esta mierda vaya los perros empiezan a ladrar será mejor que me comporte ala tíos me has traído aquí para planear algo Aiden estos son los planos de las torres VNC voy a cambiar este brazo de micrófono si puedo lo voy a poner ahí uno que he visto pero vale un dinerante desde la ciudad descubrirán nuestra misión se unirán a nosotros y nos ayudarán así que tu plan es retransmitir propaganda haré lo necesario para protegernos de los renegados cuando el carnicero vea lo fuertes que somos se retirará evitaremos la guerra pero antes hay un par de cosas de las que tenemos que ocuparnos ese edificio es una subestación eléctrica que alimenta al distrito si hacemos que funcione podremos dar electricidad a la torre VNC nuestra unidad ya va de camino hay que asegurar el perímetro del estudio de televisión mis hombres lo harán me pondré en marcha claro Rowe suerte no te decepcionaremos lo haremos bien señor calla We are Bosky mueve el culo nos espera la próxima vez que me hables así delante de mis hombres sacaré la lavaja y te cortaré la polla que pena muchas bocas estarían de luto cállate podemos volver al plan gracias cuando las mascotas de Jack aseguren la entrada mis hombres llevarán las luces y montarán un puesto avanzado y entonces si todo va bien que seguro que lo irá porque el plan ha sido diseñado por el comandante jefe en persona Timmy Ticlocrax también me sigue hace hace unas horas seis horas Servan vuelve a suscribirse con Primes antigüedad de siete meses increíble tengo yo que llamar a la mía mamá entendido se restablece la conexión entre la subestación y el edificio los hombres de robo aseguran el perímetro con luces entendido cinco meses ¿ves Juan? así se obedecen las órdenes o se acaba muerto pero no soy yo quien se está jugando el cuello te veo en el estudio de televisión es el gran día que llevamos esperando ¿sí? porque quieren tener electricidad pero ya tienen electricidad entiendo que ya tienen eso ¿no? dice Eden he oído que Jack y Juan te están intentando vender un montón de mierdas veámonos fuera de la taberna vale habla con la Juan vale ¿dónde está la Juan? ¿está por aquí o qué? no lo sé si está aquí ahí arriba no me importa chaval esta street es la que hizo de siete almas con William no vamos no estaré solo Jack dijo Jack dijo que los pacificadores me acompañarían ¿mencionó Jack las criaturas que habitan allí? ya sé que es peligroso la Juan pero tengo que hacerlo he escuchado que allí viven cosas que nadie ha visto jamás bueno nadie que haya vivido para contarlo pareces asustada por supuesto que estoy asustada Aiden no sabía que te preocupaba tanto que te den mira hace unos años Frank intentó hacer lo que ahora planea Jack y acabó en tragedia ¿no me crees? pregúntale tú mismo Aiden la entrada al estudio de televisión está asegurada estamos esperando a que muevas el culo Aiden ¿estás ahí? Aiden habla con Frank por favor no lo hagas que sí chiquilla responde lo siento la Juan pero Jack me dará información sobre los empleados de la SSA y si hago esto Rowe voy de camino ¿cómo no voy a ir a la torre madre? eres un gilipollas suicida la Juan fue un placer conocerte ahora lárgate de una puta vez cuando venga nos vamos bueno te vas nos vamos te vas con Aiden venga a cenar quiero decir cuando venga te vas con el chavalillo a cenar vale ¿dónde hay que ir? a 400 metros venga arriba ¿cómo que no? voy de cabeza ya ves que voy estoy aquí para esto estoy aquí para esto muchacha de todas formas yo creo que tenemos que ir Aiden algo va mal he perdido el contacto con los chicos de la subestación eléctrica ¿qué ha ido? ¿qué ha ido? ¿qué ha ido? no lo sé pero tenemos que reactivar la corriente algunos de los chicos ya están dentro de la torre eres el que está más cerca echa un vistazo claro voy para allá no me vuelan más tío esto es lo que me va a volar contenedor de inhibidor detectado contenedor de inhibidor detectado estuve por aquí algo para... ah mira hostia que guapo era que... era que... Eres gilipollas Con tantos sillíos He cubierto la torre Vale, ¿por dónde entro? Vaya, ahí tú estás más guapo, princesa Mátalo Oh, a ver si hay algo de alegría aquí Mamarla, venga ¿Qué nos falta? Me han matado, tío ¿Mañana madrugo? Mañana no No exactamente No exactamente Mañana me levanto Mañana no hay que llevar a los niños al colegio Hostia, ¿y esto qué coño es? Ah, vale, que tengo aquí Vale, ¿para dónde voy? Para aquí ¿Esto está a cuánto? A 350 metros Es que aquí hay mucho hijo puto Es que aquí hay mucho hijo puto, tío No, 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 no ¿Pero por qué nos falta por los altos bervis? Es que no sé cuándo... ¡Ah! Elimina a los renegados, ¿dónde está esta mierda? Vamos a esperar a que... ¡Vale! ¡Perfecto! ¿Y esto? ¡Sin electricidad! ¡Lógico! ¡Lógico! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Pero dónde estamos! Elimina a los renegados ¿Y esto es aquí? ¿Qué ha sido eso? ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ven aquí! ¡Majarón! ¡Ven! ¡Hala! ¡Venga! ¡Que estoy aquí! ¡Ven aquí, campeón! ¡Que sea! ¡Huevo todo! ¡Corre, la zona está llena de renegados! ¡Pero me estoy ocupando de ellos! ¡Me estoy ocupando de ellos, correcto! ¡Me te mueras, gilipollas! ¡Opcia! ¡Ey! Te meto y te vuelvo a meter y te meto el cabello. Eres que ángel, ¿eh? Claro que sí, guapo. ¡Jeje! ¡Jejeje! Este se está matando solo, venga. No puedo, pues... Claro que sí. Ven aquí campeón. A tomar por culo. Rau, me he ocupado de los renegados. Me lo estoy pasando de puta. Buen trabajo, Aiden. Pon a funcionar la subestación y rápido. ¡Eh, eh, eh!